hola queridos amigos espero que se encuentren muy bien en esta oportunidad les les comparto capelinas para las muñecas ya sea de estas así flaquitas tipo barbie u otro tipo de muñeca que ustedes tengan y quieran decorar su cabellera con estas capelinas están hechas con hilo grueso y algunas con hilo fino las que están hechas con hilo grueso queda bien este prominente o sea bien ancha el ala de la capelina si se las preparé el diseño de la manera más simple y más sencilla que que pude inventar para que no tengan ningún tipo de contratiempo a la hora de tejer por ahora las tengo paradas así porque no tengo como pararlas de otra manera esto es un regalo que me hizo mi esposo por las fiestas yo precisaba tener muñecas para hacerle vestiditos y cositas y yo tenía esta muñeca y esta otra pero no levanta la pierna los brazos tampoco no se sienta entonces un poco difícil enseñar y mostrarles cositas a pesar de que es tan bonita la muñeca pero estas otras tampoco se para solamente se sientan y mueven los bracitos no sé por qué inventan que estén siempre en puntas de pie y no se puede parar la muñeca así que bueno implementar y algo para lograr pararlas y que se vean de lo mejor posible acá inventé pararlas con los mismos ovillos que yo tejí simplemente para la foto y nada más que para eso vamos a precisar lana o hilo del que tengan con la aguja que va con ese material y pueden ponerle moñitas si miren qué linda moñitas florcitas rococó sin pitas lo que ustedes quieran yo compré así y se la se la cosen o se la pegan lo que ustedes quieran para hacer estas capelinas de una manera muy simple y muy sencilla este hilo lo tejí con un ganchillo de dos puntos milímetros porque es un hilo bastante grueso que es este sí bueno y vamos a comenzar vamos a hacer un anillo colocamos nuestra hebra entre los dos dedos y lo cruzamos un poquito colocamos el ganchillo aquí ahí y traemos la hebra de abajo colocamos atrás de nuestro dedo y comenzamos 1 2 3 cadenas para el primer punto estas capelinas están hechas con 20 puntos pero si ustedes quieren hacerla más chiquita el centro de la cabecita lo pueden hacer sí bien entonces le ponen por ejemplo acá tengo 20 le ponen 15 o le ponen 12 lo que ustedes quieran yo lo hice así porque ya he hecho en mis vídeos en mi canal hay otros tipos de capelinas que también he hecho entonces me gustó esta cadena entonces tenemos tres cadena para el primer punto y tengo que completar los 20 y restarían 19 2 3 4 5 6 así hasta llegar a los 20 una vez que tenemos los 20 puntos en el anillo estiramos un poco la piola de inicio cerramos bien esto después lo vamos a esconder bien por detrás y cortar buscamos la tercera cadena que es esta de inicio ahí y hacemos un punto deslizado tenemos la primera parte de nuestra capelina 1 2 3 cadenas para el primer punto y en el punto siguiente hacemos un aumento 2 puntos en el mismo lugar así punto siguiente un punto alto solito siguiente aumento 2 puntos en el mismo lugar siguiente siguiente un punto solo y así vamos a ir repitiendo esta secuencia en esta vuelta una vez terminada la secuencia buscamos la tercera cadena de inicio y cerramos con un punto deslizado aquí mismo levantamos tres cadenas para el primer punto y esta vuelta la haremos toda de puntos altos esto quiere decir que vamos a hacer un punto alto por cada punto que encontremos si tejen con hilo fino les va a quedar más angosta la capelina les va a quedar preciosa también así vamos a trabajar toda esta vuelta de puros puntos altos cerramos la vuelta en la tercera cadena como ven todavía no da forma a lo que nosotros queremos como gorrito nosotros ahora vamos a hacer cuatro vueltas de arcos de cadena y en el primer este arco de cadena va a ir una piolita para ajustar nosotros le vamos a dar la forma de capelina a medida que voy a ir tejiendo no se va a notar que es una capelina lo vamos a hacer con la piolita y comenzamos aquí donde quedamos hacemos una cadena para subir y aquí mismo un punto bajo esto quiere decir que cuando regresemos y hayamos tejido toda la vuelta vamos a aprender aquí entonces tres cadenas para el primer arco saltamos un punto y en el punto siguiente un punto bajo uno dos tres cadenas para el arco saltamos un punto y en el punto siguiente hacemos un punto bajo uno dos tres saltamos y en el siguiente clavamos con un punto bajo uno dos tres saltamos y en el siguiente un punto bajo así vamos a ir repitiendo hasta encontrarnos en el inicio una vez que realizamos el último arco de cadenas donde quedamos ponemos lazada en el gancho y vamos acá al inicio ahí y hacemos un punto alto así entonces nos quedamos ya posicionados para trabajar desde aquí así nuevamente una cadena y un punto bajo en el mismo lugar 1 2 3 cadenas para el primer arco y vamos al arco siguiente y así en el aire un punto bajo 1 2 3 vamos al arco que sigue y clavamos un punto bajo en el aire 1 2 3 y repetimos 1 2 3 repetimos 1 2 3 punto bajo así hasta encontrarnos nuevamente en el inicio tenemos nuevamente el último arco ya realizado con el punto bajo lazada en el ganchillo vamos a la cadena de inicio y hacemos un punto alto en esta y en todas las carreras hacemos una cadena para subir y un punto bajo aquí si nosotros hicimos la primera vuelta de arco esta es la segunda y nos restan dos más en total son cuatro vueltas 1 2 3 punto bajo en el arco 1 2 3 punto bajo en el arco 1 2 3 punto bajo y así vamos a ir repitiendo la lógica de este patrón de esta manera yo regreso cuando tenga las cuatro vueltas realizadas cerramos la vuelta con un punto alto y digo lo siguiente acá tenemos cuatro vueltas 1 2 3 y 4 si lo van a tejer con hilo fino yo me supongo porque no he hecho va a precisar más vueltas de estos arquitos para que el ala quede bien ancha que se note bien el ala de la capelina si entonces van a tener que hacer más vueltas 6 o 7 vueltas aquí donde quedamos hacemos una cadena y un punto bajo y aquí adentro hacemos 1 2 y tenemos en total 3 aquí en este huequito donde está el punto bajo ahí punto bajo aquí en el arco 1 2 3 puntos bajos porque tenemos tres cadenas aquí un punto bajo solo en el arco 1 2 y 3 aquí en este huequito 1 sol 1 2 y 3 esta es la vuelta final aquí 1 sol no se asusten que nosotros le damos la forma de capelina 1 2 y 3 y aquí uno solo así hasta llegar al final donde vamos a unir con un punto deslizado hacer una cadena extra y cortamos el hilo así nos queda parece muy grande no cortamos una piola un poquito más grande que el contorno y lo pasamos por una aguja lanera o un alfiler y lo que yo hago es esto desde la primera vuelta ahí en el arco voy pasando uno si uno no uno si uno no así no así bien fácil después sacamos la aguja juntamos las dos piolas más o menos a la misma altura colocamos en la cabecita y empezamos a atar y a fruncir yo voy a fruncir según la cabecita que ustedes tengan porque estas muñecas tienen mucho pelo y esta no entonces alguna va a fruncir más otra menos ahí y le hacen un moñito a este moñito lo volvemos a atar así y con la aguja estábamos tejiendo lo meto para adentro y esto que tenemos acá lo que hacemos es cortarlo ya tenemos nuestra capelina atada ya no se va a desatar entonces cortamos esto que sobra aquí y lo que hacemos en el mismo lugar donde estamos le pegamos una moñita o algo yo ahora regreso con la moñita miren qué lindo le ponen los adornos que ustedes quieran yo en el mismo lugar donde ate la piola le puse la moñita y remate el nudito entonces no tiene como salirse ahora sí entonces ustedes se lo acomodan como quieren a la muñequita a la muñequita miren qué lindo para regalar para dar amor a sus seres queridos a las nietitas las sobrinas las ahijadas las hermanas en fin siempre están haciendo una niña y en poco tiempo empieza a jugar y a soñar y a tener un mundo lleno de ilusiones y para aquellas personas que tienen un estado en una una tienda un kiosquito una feria que son artesano y necesitan materiales cosas lindas novedosas para vender aquí tienen para quienes no vieron el tutorial de los vestiditos y los boleritos los encuentran en mi canal donde está mi nombre gabriela moreno de garcía allí van a encontrar todos los vídeos que yo he hecho para las barbis de aquí en más voy a empezar a hacer otro tipo de ropas para que ustedes las puedan vestir en primera ocasión hicimos la capelina después vamos a buscar alguna otra prenda para ir esté acomodando y adornando nuestras muñecas de una manera muy linda muy vistosa y muy original no se olviden de suscribirse al canal invitar a sus amigos o familiares a participar de estos micros encuentros porque son pequeños pero con mucho lindo y contenido y donde quiera que ustedes se encuentren les agradezco desde el fondo de mi corazón porque hayan visitado mi canal y hayan visto mis vídeos y les bendigo desde el profundo amor que yo tengo por el ser humano y por la humanidad en sí con paz y bien y les declaro cielos abiertos de prosperidad y salud para todos ustedes muy muy agradecida y hasta un próximo encuentro